Me estoy contento con nuestro Comisión de Tratamiento y Presupuestos, reconociendo la preocupación con la oposición por ti. La realidad es que el presupuesto está en un marco legal y no tiene el Consejo Jurídico de los Departamentos Concernicos que está atendiendo que la preocupación de la oposición prepunto para nosotros y para el Ministerio de Labor, Energía e Integración me pueda dar al Parlamento de la labor quita nuestra visión para fortificar el derecho de trabajador, perspectiva para trabajador y el mercado laboral apoyando el Departamento de Labor, apoyando el DPI, apoyando la enseñanza para empleo como instrumento para transformarnos en trabajadoras, de mejor trabajadoras. Y en la vista de mi disertación, no solamente nos vamos a preocupar de forma buena trabajadora, pero también de forma buena ciudadana para botar una buena gente en el trabajo, pero también botar una buena gente en la casa. El terreno de energía y perspectiva, personas de refinería, de diferentes proyectos, pero no solamente energía, de la ciudad de UAV, de la Eagle LNG, de la TANQ, de la industria energética, de la BIN, teniendo en cuenta que el deseo de esta Nicholas Business Association, teniendo en cuenta el desarrollo con San Nicolás, tiene potencial grande para seguir desarrollando turísticamente, comercialmente. Túnez en el mes aguardo explorar el terreno de integración, pero comenzar a hacer un manejo nuevo, con la ancla de un handbook de la TANQ nuevo, con el aviso que me hicieron en la integración, con el consejamiento de la TANQ, con el consejamiento de la TANQ, con el trabajo de la TANQ. La TANQ es un gran profesional, con el sistema de DIMAS, el sistema de DIMAS está traje 100%, ahora que me está tomando la decisión, me tiene acceso a este sistema, me está tomando la decisión de la TANQ, tiene un potencial, es un motor que está trabajando 50%, imagina que traje 100%, nos va a mejorar el servicio para nuestra comunidad, es más fácil, para no tener más un gestor, un tramitador para hacer un trabajo, o para hacer una buena aplicación, un departamento con una cara, te hace lo que me quiere, para DIMAS, te hace lo que me quiere, para DIPL, te hace lo que me quiere, para el departamento de labor, el departamento no tiene una cara, claro, no está modernizado, pero me queda una buena comunidad cara. Y otra vez, que tú le preguntan, me hayo que preguntan, a pesar de que la oposición no tiene, pero la coalición está haciendo, se trata de, a través de la escrutinación del gobierno, de la medida de la efectividad, el manejo de la economía, también del cuadro de la ANSPA, que la ANSPA pone una presión grande, la reforma, la diferentes aspectos de nuestro manejo, y bueno, no se lo percone para complicarlo.